En Tigres el tema de la portería parece ser que es algo que antes estaba muy bien definido tanto por la jerarquía como por el nombre titular de Nahuel Guzmán sin embargo hoy en día el suplente está listo Miguel Ortega para que cuando sea requerido pueda tener la misma confianza y la misma satisfacción de ofrecer resultados deportivos bajo los tres postes Hablando en exclusiva para los micrófonos de Posta Deportes Miguel Ortega dejó en claro que a Nahuel le ha aprendido mucho y que ahora en esta nueva era con Miguel Herrera se presta para poder pelear un puesto titular aunque sea en la portería ¿Tu competencia con Nahuel? ¿Cómo la has visto? Bien, pues ya lo conozco de mucho tiempo, ya llevo mucho tiempo trabajando con él es un muy buen arquero y bueno, yo también ahí le he aprendido muchísimas cosas ahora sí que a ver cómo nos toca este torneo y claro, bueno, pues la intención siempre es pelear por un puesto en este equipo y en todos los demás eso es lo bueno del fútbol, siempre debe de existir competencia y qué bueno que Miguel lo dice de esa forma, ¿no? así nos da una esperanza para que todos podamos tener minutos nos sentimos cómodos, estamos contentos a veces un cambio viene siempre para bien ese es el sentido de lo que hacen allá arriba los directivos y nada, muy contentos la verdad claro, sí, pues uno trabaja todos los días para el día que te necesiten estar al 100% entonces yo me siento seguro de que si me llega a tocar lo voy a hacer bien pues que gracias por la confianza porque uno trabaja todos los días al máximo da el esfuerzo todos los días y lo que uno espera es que la afición la gente que te ve se sienta contenta de lo que haces, del sacrificio que tienes es así como se prepara el equipo de tires antes de enfrentar sus compromisos en los Estados Unidos Rubén Almaguer informó desde el Estadio Universitario para Posta Deportes ¡Gracias!